Vamos a esperar a que esta cuestión se empiece a conectar a las diferentes plataformas Bueno, buenas tardes a todos Hoy es un nuevo jueves de Zoomie Casi ya en Fiestas Patrias de septiembre Hoy día vamos a hacer algo inédito Lo que sucede es que varias personas me han comentado Bueno, con estos asuntos de la pandemia Han empezado a haber nuevos permisos y nuevas cosas Hay muchas personas que han empezado a volver a trabajar O otras a volver a sus actividades más o menos normales Bueno, por un lado Pero muchos han tenido problemas como para conectarse a la plataforma Para ver las clases en vivo Entonces, la idea de esta transmisión especial el día de hoy Es poder transmitir en tres plataformas al mismo tiempo En este momento estoy transmitiendo a través de Facebook Live En la página de Zoomie del Sur También estoy transmitiendo en Zoomie del Sur en YouTube El canal de Zoomie del Sur Y por Twitch Que es donde hemos empezado desde un principio a hacer todas estas clases La idea es que ustedes puedan elegir la plataforma que más les acomode De las tres Y en base a eso poder saber dónde seguir Porque en realidad la idea es que puedan seguir viniendo a clases Pero al mismo tiempo que sea una plataforma que les acomode a todos No todo el mundo les acomode a Twitch por lo que he visto A varios les acomode a YouTube Afortunadamente después subimos las clases a YouTube Entonces después pueden verlas si es que no las pudieron ver Y es otra cosa que también me gustaría preguntarles Entonces, si de casualidad Ya están conectándose y están viendo esta transmisión Sería bueno que me hicieran saber a través del chat Si prefieren verlo a través de YouTube Prefieren a través de Facebook O prefieren verlo a través de Twitch ¿Ya? En base a su preferencia la idea es poder empezar a acomodarnos Y también incluso unos cambios de horario Estaba pensando que podríamos empezar a hacer esta clase un poco más tarde Quizá a las 7 de la tarde Una buena hora para quienes quieren asistir después de trabajar Por ejemplo Entonces así no se lo pierden Y pueden participar en vivo para poder hacer preguntas Porque como ustedes saben Estas clases siempre van a estar en YouTube después Entonces van a poder acceder a ella siempre Pero la idea es que ustedes puedan igual Acceder en vivo Para que puedan hacer sus preguntas O sea, una clase es interactiva No es una persona haciendo un monólogo Para eso hay miles de videos donde hay personas haciendo monólogos No, a mí me interesa saber qué es lo que piensan Me interesa saber qué es lo que quieren aprender Y todo ese tipo de cosas Entonces Veamos qué tal El día de hoy vamos a hacer una pequeña clase Que tiene que ver con insectos Ahora De la misma manera como vimos los peces Los insectos también tienen una morfología bien especial Los insectos los podemos dividir en tres partes ¿Ya? Pongan atención acá Todos los insectos en general Bueno, una de las características de los insectos Que tienen 6 patas Partamos por eso Pero las patas O sea, si dividimos las partes de un insecto Sería La parte donde está la cabeza La parte donde está el tórax Y la parte donde está el abdomen ¿Cierto? Entonces tenemos tres partes Que es Cabeza Aquí Lo del tórax Y este es el abdomen Depende del insecto Van a salir un montón de La morfología va a cambiar Entonces Ustedes pueden ir variando Pero lo que sí es interesante Es que en el tórax Es donde nacen las patas Y son tres por lado ¿Ya? Ahora Las patas de los insectos Varían de acuerdo al tipo de insecto Por ejemplo Si fuera una mantis No, no Antipicamos un grillo La cabeza sería una cabeza Como hacia abajo Con la mandíbula El tórax sería Bien pequeño acá ¿Ya? El abdomen un poco más largo Y aquí saldría Una pata Que se dobla Más o menos de esa forma Para poder Hacer que se Para que empiece a caminar Una segunda parte Para que pueda sostenerse Y la tercera pata Es una pata grande Que va hacia atrás Que le sirve para saltar Luego aquí tiene Todas estas Diviciones del abdomen ¿Se dan cuenta? Una antena Muchas veces Tiene antena Los insectos Si fuera una hormiga Se sigue el mismo El mismo parámetro La cabeza Con la mandíbula Hacia adelante ¿Cierto? El tórax Y el abdomen Y las patitas De la hormiga Saldrían de esta forma ¿Se dan cuenta? Pero fíjense Que son variaciones De lo mismo De la misma morfología Son exactamente Las tres cosas Entonces En el caso Que quisiera hacer Una mariposa Exactamente lo mismo O sea La cabeza de la mariposa Las antenas de la mariposa La espiritrompa De la mariposa Que es con la que Come en las flores Luego Vendría El tórax Y el abdomen Las patas Serían Desde acá Y las alas Nacerían Desde El tórax ¿Ya? Entonces Esto Corre para la mayoría De los insectos O sea La mayoría de los insectos Tienen esa morfología Pero la morfología Va cambiando de acuerdo El tipo de insecto ¿Entienden? Entonces La idea es que ustedes Sean capaces De poder reconocer El insecto Si por ejemplo Si hacemos Un ojo grande Un tórax pequeño Y un abdomen bien largo Y le hacemos Unas alas De esta forma Y las patas Por ese lado Tienen un Un matapiojos La libélula ¿Se dan cuenta? Pero son Exactamente la misma morfología Cabeza Tórax Abdomen Cabeza Tórax Abdomen Cabeza Tórax Abdomen Cabeza Tórax Abdomen ¿Ya? Todo lo encuentro Cuando quieren hacer Insectos De esa forma Entonces Vamos a empezar A hacer una Pequeña Vamos a empezar A hacer insectos Que se separan Las plantas Como por ejemplo Los Los Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tienen que tomar en cuenta Un asunto Que los insectos Son puntos de referencia ¿Qué significa esto? Que Tú más o menos Intuyes El tamaño De un insecto De acuerdo a lo que conoces Lo que has visto Entonces eso implica Que Los insectos Tienen un Te van a dar El tamaño De la cosa En la cual estoy apoyándose O el fondo En el cual estés Entonces si tú haces una planta Y haces un insecto Sobre esa planta La gente va a tener una idea De qué tamaño Tiene esa planta De acuerdo al tamaño Que hiciste del insecto ¿Ya? Va a tener una Una nueva ¿Cómo se llama? Una Una nueva Punto de referencia Entonces Tú tienes que tomar una decisión Aquí Aquí la decisión es Haces primero La planta O el lugar donde está el insecto O haces primero el insecto Y después el lugar donde puede estar En lo particular Prefiero Que Ustedes Tomen Empiecen Haciendo lo primero La planta Y luego Hacer el insecto encima Oye miren Un saludo ahí De parte de Uruguay Un saludo Para ti también Un saludo a ti Que está Incluyendo en la clase Así bienvenido Me encanta Que esta cuestión Llegue a países Muy diferentes Oye miren Y pongan atención Entonces ¿Qué les recomiendo yo? Que hagan primero la planta Entonces en este caso Vamos a hacer Una pequeña planta Como las que hemos visto antes Vamos a mojar un poco El pincel Vamos a Ponerle un poco De tinta Completa Y vamos a hacer Que la tinta Baje Un poco El pincel Para poder hacer Un punto de referencia En este caso Voy a hacer un tronco De un bambú Pequeño Y voy a hacer Por este lado Acá ¿Ya? Teniendo eso Ya hecho Por este lado Vamos a hacer Unas pequeñas ramas Y creo Una Una Muy pequeña Si bueno Porque no nos vamos A entrar en el bambú En esta parte Sino que nos vamos A entrar en el insecto O sea Si bueno Las dos ramas Estarían ahí Tercera Y vamos a hacer Algunas hojas ¿Ya? Para dar El apoyo Para nuestro insecto En este caso Un insecto Lo vamos a apoyar Acá De acuerdo Que el insecto Pesa poco Pero pesa Entonces De acuerdo A su A como esté colocado Y donde lo quieran colocar El insecto El insecto Va a afectar También Como se mueven Las hojas ¿Ya? Así que ojo con eso Entonces ya Teniendo el espacio Donde más o menos Queremos que esté Nuestro insecto Ahora lo vamos a construir Entonces vamos a hacer Un grillo ¿Cómo hacemos este grillo? Recuerden que en el diagrama anterior Vimos que la cabeza Toda la excepción Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a Hacer una pequeña Cabeza Con Tinta un poco de gluidad No tanta Y vamos a quitar la humedad Para que no se nos reviente Para que nos quede Con una buena Con una buena nitidez Entonces Van a hacer Un pequeño apoyo De abajo hacia arriba Con la punta Y les va a quitar De una forma Como una gotita Eso les va a servir Como cabeza Luego La punta hacia acá Lo que es un poco húmedo Se me reventó Quítale un poco de humedad Para que no se me reviente Tanto Como 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 quiero Voy a meter un poco Más de control Ahora hacia acá Otro pequeño apoyo Luego Vamos a hacer El abdomen Largo Hacer una pequeña Pincelada Así Ya que se diluya Incluso Podrían darle Unos pequeños Pinceladas Para darle Ese típico Correa de abdomen Que tienen los bichos Y ahora Pueden hacerlo Con el mismo pincel Si quieren Pero de repente Podrían incluso Hacerlo con un pincel Un poco más Delgado Pero lo vamos a hacer Con el mismo pincel Con la tinta Un poquitito más oscura Para que hagan La sensación De que está más adelante Y no tan apretada Vamos a Apoyar hacia acá Desde más o menos El tórax Apoyo Y después Uno muy delgado Hacia acá No importa Si se corta ¿Ya? Por eso tienen La pata del insecto Entonces La antena Y usen La otra pata No importa Entonces con esto Ustedes pueden hacer Un pequeño grillo Si se fijan Y está en comparación A la hoja Que está hecha Entonces Ustedes toman en cuenta El tamaño Que puede tener el grillo No Pueden hacerlo más grande Por supuesto Si lo hacen más grande Lo tienen que hacer En contra de una cosa Que va a ser mucho más grande De forma Pueden incluso Ver un paisaje nocturno Haciendo una luna Detrás Quizá Y con eso Tienen una composición Que está Con los tercios Y queda bastante buena Todo para poder Empezar a hacer insectos Queda un poquitito Grande Las patas Pero no importa Pueden hacer Una tinta más delgada Vamos a hacer Otro ejercicio Vamos a hacer Una mariposa En este caso Lo que nos importa De la mariposa Son sus alas Ya Entonces Para poder hacer Las alas de la mariposa Vamos a hacer La misma técnica Que hemos hecho antes Con la Con el El Pincel Con la Con la Tinta diluida Entonces vamos a poner Dilución de tinta Acá Llenarlo con Tinta diluida Esta diluida Más oscura Media y muy clara Vamos a quitar Un poco de De unidad Y le vamos a dar Un poquitito de Oscura Ya Para que nos quede Una pincelada sombrera Entonces Vamos a dejar Que caiga un poquitito En En la tinta Y vamos a hacer Una presión En el En el En el papel Y vamos a girar Hacia acá Manteniendo el centro En la punta Cosa Esa es la parte Arriba del ala Desafor ¿Se dan cuenta? Luego Volvemos a la segunda parte De la misma manera Desafor Incluso Podrían agregarle Una proboscida Aquí No sé si está bien Dicha la palabra No creo que la proboscida Viene como de la boca Pero es como una extensión Que tiene la ala ¿Se han fijado? ¿Alguna mariposa La tiene? Entonces Ya teniendo la ala Ustedes pueden ya Hacer una Tener una concepción De cómo hacer la mariposa Y cómo la hacemos Cabeza Que la hacemos De la misma manera Que la habíamos echado Antes Presionando de aquí Hacia acá Y del lado El tórax Y traten de que se noten O sea Que cada vez que Ustedes agreguen Estos puntos Que se noten Unos con otros Cosa de que Al diferenciar El cabeza Torex Y el abdomen Tú le dais Le dais ¿Cómo se llama? Al insecto Al separarlo por parte Le dais forma insecto Entonces la idea Es que parezca Y vamos a hacer El abdomen hacia abajo Pero que caiga Por el mismo peso De la misma mariposa Que está volando ¿Se dan cuenta? Entonces aquí Con mucho cuidado Bien delgadito Hacen unas patas Que quieren Si quieren Con antena Incluso Podrían darle Algunos detalles A la A las alas ¿Se dan cuenta? Si se alcanza a ver bien Con la luz Yo voy a traer Con la carne de luz Más grande Pero ahí pueden hacer Una mariposa Y teniendo esa mariposa Perfectamente Podrían hacer Una flor de abajo Después Fíjate ¿Se dan cuenta? Entonces Pueden agregar Algunos detalles Después Si quieren Y Pueden hacer Una composición Sin ningún problema ¿Se dan cuenta? Pero En este caso La composición Está centrada En el insecto ¿Ya? Este Claro que Asociamos los insectos Con la planta Por eso sería Es ideal Que ustedes puedan Acompañarse Con una planta ¿Ya? Pero no es necesario Porque de repente Nosotros vemos insectos En otro tipo de cosas O sea Ustedes pueden ver Insectos En un tronco Por ejemplo Como las hormigas Cuando van a Oscar de Invera Ahora las hormigas Son un poquitito Muy pequeñas Como para pintarlas Son medio irrelevantes A menos que quieran hacer Una Algo muy muy específico Pero vamos a hacer Un insecto Más grande Vamos a hacer Una libélula ¿Ya? En este caso Lo hermoso De la libélula Son su Como las alas Junto con Como Como vuela Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacemos Vamos a hacer un truco Acá Lo que vamos a hacer Es rellenar esto Con agua ¿Ya? Estar rellenado con agua Vamos a Aplicarle Una pequeña cantidad De ilusión De la tinta de hilo ¿Ya? Voy a quitar un poquitito Para que no se nos reviente Y vamos a hacer lo siguiente Van a hacer una presión Y se van a imaginar Un centro En alguna parte Van a hacer una presión Y van a arrastrar Hacia ese centro Por dos partes Y lo mismo Por el otro lado ¿Ya? Ahí hay dos partes Entonces Teniendo eso Ustedes pueden hacer La forma de la libelura En este caso La libelura Tiene un ojo Súper grande Entonces Siempre quitarlo Para que quede Una Un ojo grandote ¿Ya? Un tórax Y Un Abdomen Bien largo Hacia atrás Si se ve que no es necesario Incluso Bueno, bueno Si quieren poner Luego de mis patas En este caso Lo voy a hacer Con un pincel Un poco más delgado O más fino Bien finito Hace unas patitas Antenas Y si se fijan No es ni siquiera Es necesario Hacer El ala Que llegue Hasta el punto Donde nace Porque tú La dejaste La dejaste Como sea Insinuada Con la pincela Que hiciste En un principio Que puede incluso Ser insinuada Como si estuviera volando ¿Ya? Porque se mueven Tienen un movimiento Muy rápido Entonces si se fijan Es un ejercicio De composición Súper lindo ¿Ya? Súper bonito Que Ustedes mismos Pueden Intentar también Si se fijan La morfología De los insectos Vimos tres diferentes Vimos una mariposa Vimos un grillo Vimos una Libélula Y En este caso Las morfologías Son muy similares Entonces La idea es simplemente Irte cambiando De todas maneras Es súper bueno Que observen Observen bien Que tipo insecto Lo que quieran hacer Primero Ahora hay insectos Que son un poco diferentes Como los colópteros Tengo ganas Que lo veamos La próxima semana En una clase Específica de ellos Para poder ver Escarabajo Y chinita Y todo ese tipo de cosas Porque tienen Un casquete Que protege la ala Y tienen unas cosas Que son un poco diferentes Que se pueden hacer De una manera bien interesante Para sobre todo Manejar los brillos Y esas cosas Así que es súper lindo Pero quiero que lo veamos La próxima semana Entonces Vamos a terminar Esta clase Con una composición Vamos a hacer Una composición Vamos a hacer Una pequeña Aplicar un poco Lo que hemos visto Hasta ahora Vamos a hacer Una rama Bien En esta rama Vamos a hacerle algunas Flores Una rama de duraz No debe ser eso Como las que hemos visto Clases anteriores Si no lo han visto Les recomiendo Que vayan a los Videos que están publicados En YouTube Más atrás Están en una Lista de reproducción Que se llama Jueves de Zúmiga Ahí están Todos los Títulos De todas las cosas Que hemos visto Y pueden acceder Si quieren aprender A hacer esto Estos cerebros Etcétera O durando Esto no vamos a ir A ver Si se fijan Vamos a hacer Incluso una tinta Un poco más diluida Para que dé una sensación De que hay mayor luz Esta tinta está Un poco oscura Esta está más diluida A medida que se vaya Sacando por supuesto También va a Dejar un poco más ilumina Entonces Hacer unos Pequenos brotes Por acá también Vamos a hacer Una por acá Y otra por acá también Como que hay saliendo Una rama Detrás de la rama También Sin problema Vamos a hacer Un brote Ahora vamos a unir Esos brotes Claro Pequeño brote Y Vamos a aplicar Detalles a las flores De este caso Aquí vamos a colocar Más pequeños Tilos Igual Lo mismo Lo mismo acá Tengo el centro hacia afuera Bien delgadito Más pistilos Hacia afuera Así Ahí está Pero que están cerrados Perfecto Entonces si se fijan Estamos armando Un escenario Donde En este momento No va a ser Protagonista Esa es la rama Que estamos haciendo Sino que va a ser Protagonista El insecto Que vamos a hacer Como las Cerezos Y esto es bien importante También Ojo con el asunto De que Sepan hacer el insecto Que corresponde De acuerdo a la época Del año Porque si de repente Colocan insectos Que no hay Por ejemplo Cuando se puede colocar Avejas en invierno Como una quiebra Las abejas Tienden a salir En primavera Están un poquito En el verano Se esconden para el otoño Y en invierno No sale nada Entonces ojo Con esto El cerezo Nace al final Del invierno Entonces Es raro ver abejas Pero también Empieza a haber mariposas Entonces lo que vamos a hacer Es una mariposa Entonces ya teniendo Lo que habíamos querido Vamos a rellenar Nuestro pincel Con un poco de agua Un poquito de agua Y vamos a colocar Tinta Delgada Y solo la punta Con tinta oscura Y vamos a poner Esta mariposa Acá Yo diré La mariposa Y le dejamos apoyar Y entonces Llegamos a esta mariposa En el lugar Donde queríamos Más o menos Hacemos Ojo también La actitud Con la mariposa Que es lo que está haciendo Lo que está haciendo Lo que está haciendo Lo que está haciendo Es que está tomando Néctar Entonces Ponen la cabeza Y el abdomen Y del abdomen Hacen que se apoye En la rama Patita bien delgada Lo basen Perdón El tórax Lo basen El abdomen Hacia abajo Una antena Y si lo desean Podrían incluso Hacerla Espiritu Un poco desplegado Bien delgadita Está en cuenta Entonces De teniendo Eso tiene Una mariposa Con actitud De mariposa Vamos a ver Algunos Ya no está Húmedo Le va a dar Un adorno Como si fuera Una mariposa Colias Sé que yo aprendí Harto de mariposas Con el Animus Crossing En ese juego Tú tienes que capturar El bichita Y cuando lo vas A llevar al museo El dueño del museo Que es un búho Que se llama Sócrates Te explica Muchas cosas Acer de insectos Y a Pesos Así que aprendí Un montón De insectos Con Sócrates Sé más o menos La época Cuando salen Mariposas Sé los nombres Que tienen Y las puedo reconocer De hecho La calle Ahora la reconozco Es muy divertido Lo mismo pasa Con algunos peces Los hijas chicas Y ya se sabían Los nombres de los peces Para que el que diga Que los videojuegos No enseñan Así que eso Mis queridos Si se fijan Ustedes ya pueden Hacer una composición Que queda Mucho más Natural Aunque sea una redundancia Porque estamos Haciendo de naturaleza Porque estáis colocando Elementos Que tú puedes Encontrar de naturaleza En este caso Son insectos Dentro de Plantas ¿Cachai? Entonces Los invito A que ustedes Puedan observar Sobre todo Ahora que estamos Ya a principios De la primavera La primavera Debería empezar La próxima semana Observen bien Los insectos Que saben Que últimamente En la situación Del capitalismo Y de cómo está Nuestro ambiente Cada vez más difícil Encontrar insectos Si ustedes van Antes Tú podías salir En auto Por ejemplo A darte una vuelta No sé Al noviciado Que es un lugar Que queda relativamente Cerca de Santiago Que es un campo Y terminas Con el retrovisor O sea Con el parabris Lleno de bichos Pegados Porque se te pegan Con la velocidad Ahora es muy raro Que pase eso Es porque los insectos Han ido muriendo Entonces cuesta encontrarlos Pero dense el trabajo Vayan a lugares Donde hayan parques Donde hayan plazas Busquen detrás de las hojas Y vean los comportamientos Que tienen Entonces deben de sacar fotos Y si tienen la suerte De tener patios Y árboles en la casa Mejor aún Porque pueden observar Mira ahí Lili hace un comentario Diciendo que El almendro florece Antes que los cerezos Y los duranos A mediados de agosto Y se repleta de abejas Así que Sí Es probable Que la de Chile Da como para ponerle abejas Si quieren Es más abejas Sí en primaria Y en verano Pero sí Es verdad Es verdad que casi A mediados de agosto Ya pueden encontrar abejas Pero fíjense Más que Fíjense En los insectos Que salen En el momento que salen En el clima Y En el comportamiento Porque una cosa Es hacer un bichito Y otra cosa Es que se comporte Como bicho Porque solo que al final La gente lo va A asociar Con Con una buena pintura Que tenga un comportamiento Correcto Ya entonces Observen esto Los maestros Hablan mucho acerca De que La maestría Lo obtenía En la observación De la naturaleza Entonces Los invito A que salgan un ratito Si pueden Porque estamos todavía En pandemia Así que Cuídense hartos Pónganse mascarillas Y si pueden ir a una plaza Observen bien los comportamientos Si vean las flores Vean las mariposas Que es lo que hacen Sáquenle fotos Si pueden atrapar una Con mucho cuidado Atrápenla Obsérvenla Y después La dejan ir Las polillas también Polinizadoras A muchos no les gustan las polillas Hay gente que tiene motofobia Pero bueno Ustedes no Incluso araña Bueno las arañas No son insectos Las arañas son Arácnidos De otro tipo De morfología Pero Háganlo Háganlo Y para que De esa manera Ustedes puedan desarrollar Súper bien No solo la observación Sino que La capacidad De poder ¿Cómo se llama? De la De la deconstrucción Que es súper importante Antes de poder pintar Que sean capaces De ustedes Observar una cosa Imaginarla como pincelada De construirla Y después Traspasarla Al papel Así que eso chicos Esta ha sido una transmisión Especial En tres partes Veo que Algunos que están en Twitch Hay otros que están en Facebook Así que Gracias por estar aquí Mirando Coméntenme Que tal se vio Si hubo algún problema En la transmisión O algo así Y yo creo que De aquí la próxima semana Voy a tener una decisión Al respecto Acerca de Qué plataforma Voy a seguir Como en definitivo Si sigo por Facebook Directo O sigo por YouTube Directo O por Twitch La idea es que sea Lo más cómodo posible Ahora quiero hacerle Una pregunta también Si ustedes les acomoda Este horario O preferirían también Si fuera un horario Un poco más tarde Había propuesto quizá A las 7 de la tarde Un poco más tarde Quizá no hay luz Pero va a empezar a haber Más luz durante el verano Más que nada Para las personas Que ya están empezando A volver al trabajo Tienen el tiempo De poder conectarse Pueden ver Lo que me lo han sugerido Harto Sobre todo Por correo electrónico Entonces Coméntenme Coméntenme ahí En las cajas De descripciones Coméntenme en los comentarios Qué horario les gusta Qué plataforma les gusta Y en base a eso Voy a tomar una decisión Y aquí la próxima semana Quizá Hayan anuncios ¿Ya? Así que Mira Eso es importante Dice que se le puso Un poco de acta Muy en Twitch Así que Ya Muchas gracias Una vez más Por venir a todos ustedes Siempre es un agrado Que estén así Super fieles En las clases Y nos vemos la próxima semana Vamos a ver más insectos La próxima semana Vamos a ver Escarabajos Exclusivamente escarabajos Y colócteros Así que Si les interesa Nos vemos la próxima semana Así que cuídense mucho Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!